Estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, UNPRD, cansados de la problemática estudiantil que están viviendo tomaron la mencionada Casa de Estudios. Esto sucedió hoy al promediar las 3.30 de la tarde, cuando los jóvenes universitarios tomaron la decisión debido a que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, ha ordenado el cierre de algunos programas en las filiales, además ha prohibido las elecciones estudiantiles de la Federación Universitaria, entre otros casos como el tema del comedor.